En agosto todos jugamos al hockey. Se viene el quinto torneo de hockey pista aniversario Ciudad de Trelleu. El 22, 23 y 24 de agosto en el gimnasio municipal número 1 de Trelleu. Quinto torneo de hockey pista aniversario Ciudad de Trelleu. Porque en agosto todos jugamos al hockey. Organiza Municipalidad de Trelleu y Trelleu Rugby Club. Invita Grupo Jornada.